Vamos a analizar volver a mi ex para este signo durante este periodo de tiempo que depara las cartas a través del tarot de Crowley que tiene en el lenguaje astrológico adicional incorporado. ¿Alguna sugerencia, algún consejo o lo que podamos observar a través de la tirada con respecto a la pregunta volver a mi ex? Vamos a analizar la respuesta a esta pregunta. Volver a mi ex. En este caso retorno, se observa retorno, aparece la carta de la completud en el medio con la presencia de Venus que representa al amor, el signo de Aries que siempre es un nuevo comienzo, aunque la persona va a estar muy condicionada, está limitada, aparece la carta del colgado. El colgado al derecho, de todas formas, marca que la persona aprendió de la experiencia dolorosa que tuvo que atravesar con respecto a la pareja, a esta situación. En este momento está la luna, hay una cierta sensación de que la persona no aparece o hay falta de comunicación o no hay ningún tipo de contacto o ningún tipo de noticias. Hay también acompañando la carta de la felicidad al revés. Hay una tristeza, un vacío, una desesperanza con respecto a esta relación. Pero en la carta que representa a la persona por la cual están preguntando, a la expareja, aparece la princesa de oros. Hacemos una carta positiva. A nivel inconsciente, está fuerte la presencia de ustedes con esta carta, donde la persona sintió que recibió algo, algo valioso, algo positivo, de ahí que esté presente en esta carta el oro. Y de ahí que nuevamente la persona tenga esa fuerza o esa capacidad de conectarse con la pasión, con Venus en Aries. Es un nuevo retorno donde la pulsión es poderosa, esa pulsión sexual o ese deseo, pero las circunstancias limitan. Así que es de menor a mayor. Hay que esperar que la persona pueda vencer ciertas problemáticas, ciertas interferencias o su propio pasado. Puede ser una persona que tenga una familia que se oponga o ciertas personas que no están a favor de la relación o los hijos o las amistades, etc. Los condicionamientos, va a poder vencerlos, pero de a poco. No esperen grandes cambios de una manera inmediata, sí tener la certeza de saber que han hecho historia y que la persona los tiene bien presente o las tiene bien presente para un nuevo retorno que va eventualmente a darse.